Vamos a ver el modelo RK Fenix. Es un modelo que aparentemente parece muy grande. La bolsa se sujeta con las... va un poquito pegada, caída. Pero cuando lo pegamos, llega muchísimo. La rueda delantera queda totalmente invertida. El brazo es regulable de altura, con la altura que queramos. Y para plegar, pleamos. Y luego se puede quedar de pie. El portapalagos también se puede recoger. Y es un carro relativamente pequeño, una vez que está plegado. Y las ruedas se quitan y llevan pulsando muy sencillas. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Muy cómodo de ahí. Muy cómodo. La batería.